Estas escenas corresponden a la cinta norteamericana Affair in Havana, la cual tuvo la participación de la reina de la salsa Celia Cruz. Aunque su aparición fue muy breve, fue muy significativa, pues se puede observar a la huarachera de Cuba, cantar y bailar al son de los cueros. Esta escena fue ambientada en un club nocturno de La Habana y fue una de las pocas oportunidades que tuvo Celia Cruz de actuar en el cine en su tierra natal, ya que después del triunfo de la revolución cubana en 1959, se exilió en Estados Unidos y se dedicó de lleno a la música. Su participación en la película fue un testimonio de su talento y de su amor por Cuba. Su voz y su carisma la convirtieron en una de las cantantes más famosas e influyentes de la salsa y de la cultura latina. Yo te amo, Nick. Pero estás quedando, ¿no? ¿Ves, Nick? Ella no va. Ella se siente triste por mí. Voy a morir. Ella no va. Ella no va. Ella no va. Y que me he dicho a cantar, me digo a morir Cuando me he dicho a patar, patar con tu olor Y que bailo, que bailo, pero no te cubrir Y que bailo, que bailo, pero no te cubrir A cocorile, ok, a cocorile, que vamos a hacer Y así lo manda Y así lo manda, a cocorile, a cocorile, que vamos a hacer A cocorile, ok, a cocorile, que vamos a hacer Y así lo manda ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Hey! ¿Qué tal amigo? Uh, listen, what time the buses leave? When the people leave. Uh, when do the people leave? Uh, when the festas over. ¿Tres, cuatro, cinco? Six o'clock, maybe. Look, uh, do you want to take care of this for me? Sure. I'll be back for it. Hey, do you want a drink? Uh, yeah. Uh, what time is it? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!